Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy nos vamos de caña con Fantásticas Criaturas porque hoy hablamos de... Fantasipa Fantasipa, un juego de Manuel Ornella que tenéis publicado por Looping Game Esto es un juego para 14 años en adelante, partidas de 45 minutos y de 2 a 4 jugadores Y aquí tenemos un juego en el que iremos por una taberna con unos euros que nos tenemos que ir gastando para darle al trinque Yo en su día oí hablar de esto y vi alguna entrevista también, pero como que lo había perdido yo, no me acordaba yo de esto Y de repente ha llegado el Fantasipa y he dicho, esto de qué va, esto de qué va No tenía yo claro Entonces, te voy a contar a ti que igual tampoco lo tienes claro Cómo se juega, lo mismo que me ha parecido Fantasipa ¡Empezamos! Pues venga el lío Te he puesto aquí la taberna, tenemos una puerta y 6 mesas que van del 1 al 6 en sentido horario Y luego aquí tenemos unas moneditas que por la parte de esta pues es dinerito Y cuando las usas pues son cerveza, ¿vale? Tú con el dinerito pagas cerveza, gasto una moneda, la convierto en una cerveza de toda la vida Cada jugador o jugadora va a tener un clan y esto es un mazo de cartas de el color en concreto O sea, el clan es el color, esto es muy importante, ¿vale? Yo por ejemplo voy a tener el clan verde, pero dentro de mi clan verde tengo diferentes razas Tengo dos enanos, ¿veis? ¿Qué ha dicho? Aquí Tengo dos guerreros o como se llaman esto Tengo dos elfos Y luego tengo este, que no me acuerdo cómo se llama Te voy a decir Mira, te lo voy a decir otra vez, lo he tenido que mirar Duendes, dos duendes, ¿vale? Enanos, dos enanos Elfos, dos elfos Y un troll, ¿vale? Esto es la raza Todos son de mi clan, porque son todos verdes Pero cada uno es de su raza, ¿vale? Importante Y aparte, cada raza tiene aquí un simbolito de una habilidad especial ¿Vale? Quédate con esto Luego tenemos una carta de más uno, menos uno Que esto lo dejamos aparte Así con todos los mazos, ¿vale? Este mazo es de clan blanco Pero tiene Pues dos duendes Dos enanos Dos elfos Un troll Y una carta de más uno, menos uno ¿Vale? Así con todos Tú lo que quieres es que tu gente llegue al bar Con un montón de dinero Se dé por aquí un off-board Se lo gasten en cerveza Y se vayan a casa más felices que nada Eso es lo que tú quieres Cada uno tiene su mazo de cartas Este por aquí Este por aquí Allí, ¿vale? Que no se vean Ya está Y yo cojo el mío El más uno, menos uno Te lo pones por aquí al lado Para usarlo cuando Te diga yo Y tus siete personajes Coge y lo baraja muy bien Triqui, triqui, triqui Triqui, triqui, triqui Triqui, 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 triqui Y te lo dejas en tu zona Para todas estas cosas Que sepas que hay un estantito Esto para que tú La puerta la pongas de pie Pero bueno Ya está Ya si lo veis mejor Tenemos dos dadetes Aquí hay un cierto factor suerte Y como toda taberna que se precie Pues tenemos un tabernero Evidentemente Vale, pues ¿En qué mesa empieza el tabernero? Tiras el dadete Y lo pones En la mesa número uno Vale, pues ahí el tabernero Se elige un jugador o jugador inicial El último que tuvo una taberna El último que fue tabernero El último que se bebió una birra Y se le da el posavasos De jugador o jugadora inicial Que no es coña, eh Que es un posavasos ¡Qué fuerte, tío! Importante Y ahora cada uno A partir de jugador inicial Que evidentemente voy a ser yo Pues tenemos que colocar Uno de nuestros personajes En una de las mesas Entonces simplemente Coges la primera carta de tu mazo Tiras uno de los dadetes El seis Y pongo mi personaje En la mesa número seis Y ahora cojo cuatro monedas De la reserva Y las pongo aquí Mi personaje ha entrado Con cuatro duritos Y eso lo hacemos todos No puede haber dos En la misma mesa al principio O sea que si al otro Le sale un seis Pues tendrá que volver A tirar el dado Tenemos además Unas cartas de evento Pues un evento Que tú tienes que resolver Cuando quieras usar La carta de evento Vienen en inglés Y en español Este por ejemplo Dice mueve la puerta Un personaje tuyo Que esté sentado en una mesa Con otro tuyo O por ejemplo Esta bebiendo solo Haz pagar y beber una cerveza Un personaje que esté solo En una mesa Bueno Diferentes cosas Habilidades Eventos Esto se baraja muy bien Tricky Se dan cuatro A cada persona De las cuatro Las miras Y te quedas con tres Y ya está Y entonces El turno va de la siguiente manera Yo tengo aquí Mi mazo con el resto de personajes Lo primero que haces en tu turno Es lanzar los dadetes Y ahora Con lo que te ha salido Tú puedes usar Cada dado Para hacer una acción Entonces ¿Qué acciones tenemos? Pues la acción número uno Sería coger la siguiente carta De tu mazo Y es un personaje Que va a entrar En el pack Entonces lo pones en la puerta Coges este Y lo pones aquí Y para eso eliges Uno de los dos dados ¿Por qué? Porque le pones tantas monedas Como el dado que hayas elegido Entonces yo ahora esto Le puedo poner o seis monedas O dos monedas También puedes sumar los dados Pero no te puedes pasar de seis Si me ha salido un dos y un tres Yo podría usar los dos dados Para que esto entrase Con cinco monedas ¿Vale? Pero no es el caso Yo voy a ponerle con seis monedas Porque ¿Para qué? Entonces pues venga Este empieza Empieza alegre ¿Sabe? Empieza con seis monedas Diciendo ¡Ole yo! ¡Ole! Pues es la acción número uno En la puerta solo puede haber Una carta de cada clan Es decir Yo no podría meter otro personaje Hasta que este no avance Misma historia Tú te imaginarás Que la gente puede salir Y saldrá por la puerta En principio Pues si tengo uno en la puerta Esperando a salir No puede entrar otro Porque en la puerta Solo puede tener Una de cada clan O sea una verde Luego estaría la acción número dos ¡El cruzadito! Que sería mover Uno de tus personajes Entonces yo puedo usar Yo ya he usado el seis Para esto Pues puedo usar el dos Para mover uno de mis personajes Se mueven siempre En sentido horario Tantos espacios Como diga el dado Menos el número de cerveza Que hayan bebido Ahora mismo empezamos sin cerveza O sea que ahora mismo Movemos completo ¿Vale? Esto igual que antes También podría sumar Y aquí yo podría mover Un único personaje Ocho espacios Puedo dar una vuelta entera Y un espacio más O si tuviese esto Pues lo muevo cuatro espacios Lo que sea Lo que no puedo hacer Es mover un personaje Con un dado Y después usar el otro dado Para volver a mover el personaje Porque cuando acabe En un sitio Se va a hacer una acción Entonces no sería Muevo este personaje dos Hago la acción Y ahora muevo seis Y hago la acción Así que puedo mover dos personajes Diferentes con los dos dados Pero no el mismo personaje Hacer dos movimientos Sí que puedo sumarlos Y sería un personaje Un movimiento completo ¿Vale? Todo eso claro ¿No? Ahora aquí hay una serie De restricciones Y es que donde acabe Mi personaje Tiene que ser En una mesa Que esté vacía Que esté solo Con gente de su raza O que todo lo que haya Sean de razas diferentes Ok Ejemplo práctico Si en esta mesa Que hay un troll Hubiese un troll Y un enano Yo no me puedo mover aquí Porque entonces Repetimos raza ¿Vale? Porque este también es un Eh... Enano no Un duende Entonces Yo acabo mi movimiento O bien en una mesa vacía Y tengo que hacer el movimiento completo Del dado que elija O de los dados sumados Tengo que hacer el movimiento completo Yo entonces Yo acabo mi movimiento O en una mesa vacía Puede estar el tabernero Pero que no hay Otras cartas de otra gente O en una mesa Donde todos seamos De la misma raza Todos Eh... Duendes O en una mesa Donde todos seamos De razas diferentes Aquí por ejemplo Sí ¿Vale? Porque sería el duende Y somos un troll Un duende Y un enano Llega un troll Un duende Y un enano Y dice el duende Madre mía Que pedra Aunque en esta mesa Son de razas diferentes Cuando mi enano venga Mi troll venga Pues ya habría una raza Una raza repetida Madre mía Con lo de raza Enano y duende Oh Pero bueno Tú te estás enterando ¿No? Que o somos Todos diferentes O somos todos iguales Como los frutis Y como los no frutis Somos todos diferentes Entonces yo ahora Sería mi dado 2 Para mover dos lugares Este duende Y se vendría aquí Y ahora se comprueba Que es lo que pasa Porque dependiendo de La composición final De la mesa Pues pasan unas cosas U otras Tú aquí puedes dar vuelta Y vuelta y vuelta Hasta que decías salirte Que te sale por la puerta En una de estas Te puedes parar en la puerta Si te paras en la puerta No pasa nada Es decir No bebes No gastas monedas Y la convertes en cerveza Nada Están ahí Que dices Me voy Y no me voy No pasa nada ¿Qué acaba en una mesa Que estaba sola? Misma historia Tío No bebes Porque dices Cosa más triste Por favor Estoy solo en la vida Estoy solo No puedo beber Porque estoy solo Si acabas en una mesa En la que sois todos De la misma raza Pues Brindis Entonces todo el mundo Bebe una cerveza Tú lo que haces Es que coges una de tus monedas Le das la vuelta Y la conviertes en cerveza Y la gente que hay aquí Que son de la misma raza Por lo mismo Tienen que gastar una moneda Y convertirla en una cerveza Aquí invitamos todos Y si acabas en una mesa Con todo de razas diferentes Aquí hay que invitar Aquí ya hay un mamoneo Entonces el chico Tiene que invitar al mediano El mediano tiene que invitar al otro Y el otro tiene que invitar al más grande La cosa es así Entonces Vamos a poner por ejemplo Que aquí hubiese también un enano Con tres monedas por ejemplo Pues esto va por tamaños Así que yo Que soy el más chico Le tengo que dar una moneda En forma de cerveza Al duende Y el duende Que es el siguiente en tamaño Le tiene que dar una moneda En forma de cerveza Al troll De tal forma que el troll Nunca invita a nadie Y el duende Nunca es invitado Así que ya tenemos La opción número uno Que es meter un personaje Aquí en la puerta Y ponerle las monedas Y tal Y la opción número dos Que es mover un personaje Ya te he dicho Usando uno de los dados Y es el movimiento total Del dado Menos La cerveza que haya bebido Aquí ya ves Que como vamos a ir Moviendo cerveza Si yo utilicase un seis Para mover a este Como ya tiene una cerveza Movería cinco lugares ¿Por qué? Porque chicos A medida que vas bebiendo cerveza Como que te cuesta Un poquito más desplazarte Tú sabes Pasaríamos a la opción número tres Que sería mover al tabernero Usas Misma historia Usa uno de los dados Y lo que haces Es mover al tabernero A esa mesa Entonces Y una de las personas Que esté allí Bebe Quien tú elijas Entonces yo podría Con el dado seis Mover al tabernero Esto no va pasito a pasito Sino que va directamente A la mesa ¿Para qué? Pues para que mi personaje O si hay otra de otra gente Otro de otra gente O sea yo elijo Quien bebe Pero quien sea Bebe Entonces este Le da la vuelta A una cerveza La opción número cuatro Sería salir del pub Si tengo un personaje Que ya está en la puerta Puede usar uno de los dados De igual el número Para sacar a ese personaje Para que pueda salir Tiene que tener Como mínimo Tanta cerveza Como monedas le queden O más Incluso Si tenemos más cerveza Que monedas Estupendo Porque te lo ha pasado Genial No quiero yo aquí Incitar Al cervecismo Ni al alcoholismo Yo me limito Al juego Y entonces Yo recupero Mi personaje Y atención Porque lo que me queda Como punto de victoria Son la cerveza Entonces por eso A mi me ha interesado Que mi personaje beba Ya te digo que puedo dar Varias vueltas Si quiero Yo me quedo a la cerveza Como punto de victoria Los dineritos Pues no se han usado Se van Y mi personaje Se va al fondo Del mazo Y ya volverá a salir En otro momento Al fondo del mazo No, perdón Mi personaje se va A una reserva Que vamos a poner Porque dependiendo De cuántos personajes Salga Es cuando se termina La partida Por ejemplo Lo voy poniendo Por aquí Por ejemplo Y por último Tenemos la opción Número cinco Que es jugar una carta De evento Y lo que diga la carta Vale Te digo un par más Simplemente Pues ya está Ahora que veas Cómo ha ido la cosa El alma de la fiesta Elige dos personajes En una mesa Y uno de ellos Invita al otro Ya sabes lo que significa Invitar Darle una ficha de moneda Y convertirla en cerveza Bailando sobre la mesa Mueve un personaje propio A otra mesa O ladrón Un personaje propio Roba una moneda A otro personaje De la misma mesa Pues en fin La opción número cinco Es jugar un evento Cosas que pueden pasar En la vida Que te expulsen del pub Porque chico La estás liando parda Cuando te expulsan Pues evidentemente No estamos de buenas Te expulsan Eso quiere decir Que a tu puñetera casa Y ese personaje Pierde los puntos No te queda con las cervezas Lo pierde todo Entonces ese personaje Sí que iría al fondo De tu mazo Y toda la fichita Para allá ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando alguien bebe Seis cervezas Es el límite que tenemos Chiqui De ahí Pues no te puedes tú pasar O sea No te puedes pasar de cinco En cuanto bebes la sexta Te expulsan Con lo cual acuérdate de esto De mover el tabernero Y hacer que alguien beba Ya estás tuviendo la estrategia Porque no es siempre bebo yo A lo mejor estoy obligando a alguien A que beba su sexta cerveza Y así lo están expulsando Puteillo En cualquier caso Cuando eso pasa Ponte tú que este troll Si hubiese bebido ya seis cervezas Pues nada Pierde la cerveza No te la llevas como puntos El troll se va al fondo Del mazo del azul Y esto pues Se viene por aquí Ahora te habrás dado cuenta Igual De que hay alguna cerveza Que son clarita Esto porque tiene Esto da un puntito extra Al final de la partida Las cervezas que te quedes Van a ser puntos Pues esta da puntitos extra Ahora después te cuento Hay diez en total Entre toda la marabunda De cervezas Y están evidentemente ocultas No sabes cuáles son La carta del más uno menos uno Te sirve para cambiar El resultado de un dado Cuando la uses una vez La pones aquí por ejemplo Pues puedes usar esto Como si fuese un tres Le das la vuelta Y si la tienes que volver a usar La puedes usar para restar uno Cuando la hayas usado Tanto por una cara Como por la otra Ya se descarta la carta Solo tiene esos dos usos Y me queda decirte La habilidad de cada personaje Que acuérdate tú Que tenía una monedita Bueno antes de esto Una cosa que se me ha olvidado Totalmente en la preparación De la partida Es que cuando tú Antes de empezar Toda esta historia Ya empiezas con una monedita En cada mesa Esto es importante Y se me ha olvidado Chicos pues porque No puedo estar a todo Ya está Respira hondo Y no te exijas tanto Y entonces ¿Cuáles son las habilidades? Pues el troll Que ves tú que tiene Una monedita Ahí Pues siempre que acabe En un sitio Donde haya una monedita Que no es de nadie Pues dice Pa' la saca Los enanos Tienen un D Pa' allá Esto quiere decir Que cuando tú muevas un enano Cogiendo uno de los dados Pues lo puedes mover En un sentido O en sentido antihorario Los elfos Lo que hacen es Notizar al tabernero Entonces estos Si se encuentran En la misma mesa Que el tabernero Pueden usar un dado Cualquiera para salir Como si eso fuese Una puerta Pueden salir por cualquier sitio Si están en el mismo sitio Que el tabernero Y el troll Es un poco mierder Porque todo lo grandote que es Pues es muy torpe Y esto es que cada vez Que se mueve Cada vez que se mueve Se le cae una monedita Y la pierde Por eso hay monedas Que se van a ir quedando En las mesas Y por eso van Los duendes detrás Diciendo Esta es mía Esta me la quedo Me la quedo Con esto pues evidentemente Irán pasando personajes Saliendo por ahí Como te he dicho Y se irá haciendo Tú te llevas los puntos En forma de cervecita Acuérdate Y algunos Pues son claritos Y otros son oscuros Y los personajes Que vayan saliendo Se van poniendo aquí Cuando haya X personajes Que han salido Dependiendo del número de jugadores Por ejemplo para dos jugadores Tienen que salir seis personajes Se termina la ronda Y se acaba la partida Y contamos puntitos ¿Cuántos puntitos? Pues cada ficha de cerveza De personaje que haya salido Vale dos puntos Cada ficha de cerveza De personaje que se haya quedado dentro Que no ha dado tiempo a salir Vale un punto Las cervezas especiales Valen tres puntos Se cuentan también las monedas Y la persona que más monedas tenga Dentro Se lleva tres puntos extra Y luego esto Pues si no lo has usado Si no lo has usado ninguna vez Te da tres puntos Y si lo has usado una vez Te da dos puntos Y con esto Pues quien más puntos tenga Gana la partida Y esto es todo Lo que es este maravilloso Fantasy Pub Paz y amor Y acabo Y hasta aquí Es como se juega el Fantasy Pub ¿Qué te ha parecido esta graciosura? Me parece un juego muy gracioso Muy simpático Te quiero decir A mí yo ya te he dicho muchas veces Tú tiras unos dados Y me dices gestiónalos Esto de gestionar el azar A mí es una cosa que me gusta Entonces tú Pues esos dos deditos Y ahora con eso Oye la vida Que si mete un personaje Que tiene también cierto azar Porque no sabes qué personaje Mete a lo Mueve un personaje Con las reglas que te he dicho Que mueve al tabernero Que saca un personaje Si está en la puerta Que juega un evento Gestiónate tus dados Si es que a mí eso me gusta mucho ¿Qué le hago? Y ya está Pues ahí vamos a estar Dando vueltas por el pub Y van captándonos los dinero Para cervecitas Que las cervecitas Son lo que son los puntos de victoria Y cuando puedas Buenamente puedas Acabar en la puerta Con tu movimiento Pues chico A ver si Todavía estás en pie Para poder irte a la casa A ver si antes de eso No te emborrachas tú demasiado Y te tienen que echar a patadas Que puede pasar Muy gracioso Este es el Fantasy Pub Me ha parecido muy muy entretenido Y que no me enrollo más Hasta aquí el Fantasy Pub Y la birrita Que te estás tomando Y si te ha gustado Pues comenta Y nos vemos aquí En la mesa de juegos M4020 Gracias por ver Un aplauso muy fuerte Sí señor